¿Qué pasa? El estado demostrará que la acusada es una persona tremendamente egoísta que se escuda cínicamente tras un defecto físico. ¿Cuál es tu secreto? Voy a quedarme ciega. ¿Ciega? La acusada ha cometido un homicidio cruel y sin lugar a dudas premeditado. Es hereditario, pero él no lo sabe. Tengo que ahorrar todo lo que gano. Aquí en Estados Unidos pueden operar a Jim. Mi hijo es lo único que me importa en esta vida. Pero él necesita a su madre. Es que no lo entiendes. Necesita a sus ojos. Necesita a su madre. ¡No! Necesita a su madre. Soñaba que estaba en un musical. Porque en los musicales nunca pasa nada malo. ¡No! Soñaba que estaba en un musical. Soñaba que estaba en un musical. ¡No! 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 Gracias.